Mire, vámonos al Estado de México, ahí se está calentando no solo los motores, sino el ambiente, y con este calorón están que estallan. ¿Esto por qué? Por las campañas, ya están bien agarrados del chongo, bien trenzados en la campaña electoral, tanto PRD, Partido Acción Nacional y el PRI, ¿no? Morena está que quítate, porque ahí te voy. Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga, reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico, bueno, pues trae la información. Gabi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gabi, buenas tardes, te saludo cordialmente a ti en el auditorio. Y mira, bien lo acabas tú de comentar, y bueno, darle continuidad a esto, después del debate televisivo de los cuatro candidatos, bueno, estos acudieron al TEC de Monterrey en Tonuca para tener un encuentro con los jóvenes y que estos sepan de las propuestas de los candidatos. Bueno, comentarte que en este sentido el candidato Prista habló de los diez ejes fundamentales que de ganar la gubernatura implementará en el territorio mexiquense. Y bueno, por mencionar uno de ellos es el tema de movilidad, en donde ampliará la red del Mexibus en Tonuca y otra más en los Reyes La Paz, hacia Charco, así como de la ampliación del Mexicable de Icatepega, Naucalpan, y también uno para el Valle de Toluca. Y bueno, por su parte, José Vina Vázquez Mota expresó que el 14% de los jóvenes del país son mexiquenses e indicó que una de sus políticas públicas será tener propuestas integrales alejadas del populismo o de su incumplimiento para los jóvenes que permitan ponerle un alto, así como, por ejemplo, a los altos índices de embarazos en adolescentes, con de las cifras de 51 mil por año. Y bueno, la modernista Cristina Gómez aseguró que de ganar implementará un seguro de desempleo, ya que aseguró que en el Estado de México es la fábrica más grande de pobres. Y bueno, también buscará fortalecer a las pequeñas y medianas empresas a través de la innovación y desarrollos tecnológicos. Y bueno, por último, por su parte, Juan Cetera del PRD, dijo que buscará una campaña de altura y propuestas, en donde una de ellas será una beca futuro para jóvenes, para que nadie deje la escuela, y así como una Secretaría de Migrantes. Bueno, eso es el tema de los candidatos que hoy estuvieron en el TEC de Monterrey, Eduardo. Y bueno, si me permites comentarte, bueno, la candidata independiente, Teresa Cásquez, renunció al presupuesto que el DEM les proporcionó a los candidatos. Bueno, y ella afirmó que su campaña será con sus propios recursos para llegar al territorio mexiquense y dar sus propuestas a los mexiquenses y den un cambio en el Estado de México. Esa es la información, Eduardo. Muy bien, Gabriela Hernández. Oye, y Abelardo Martí, ¿ya te tomó la llamada? ¿Ya te dio fecha para poder entrevistar a Delfina? No, Eduardo, contactamos a su jefa de prensa en el Estado de México, a Sucena Olivares, y bueno, no nos ha contestado aún. Esperemos que hoy lo haga por la tarde, porque supuestamente con esto de que estuvieron en el TEC de Monterrey y sus visitas particulares, pues nos van a dar la respuesta. Esperemos que sea favorable y pronto esté la candidata ahí en el punto crítico, Eduardo. Bueno, pues busca a Abelardo Martí. Él es el vocero de Delfina. La están cuidando como si fuera en cristal de muy fina cristalería. No se le vaya a romper o descomponer en cualquier momento, ¿eh? Así que antes de que pase eso, Gabi, hay que traer la entrevista. ¿Sale? Claro que sí, Eduardo, vamos a estar al pendiente para llegarla muy pronto. Bien, quedamos al pendiente.